¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed, la hermandad! Estamos aquí, en Roma, donde si no, la verdad se está desarrollando el juego donde no es Roma, no íbamos a estar en Florencia ahora de repente, ¿no? Vamos a ir a hacer algunas misiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a ver una de las máquinas de Leonardo, a ver qué es lo que ha inventado Leonardo, que están utilizando los Borgia, o que quieren utilizar los Borgia, para seguir dominando Roma. Vamos a contestar. Planes de guerra. Mata al capataz templario para recuperar un mapa de la posición de una de las máquinas. Vale. Vale, eso simplemente hay que matar al capataz. Esto es lo de menos, esto es matar al capataz. Y una vez matemos al capataz, entonces podremos ir a por una máquina de guerra de Leonardo. Esto no es zona restringida, ni nada. Vamos a colarnos por aquí. No tengo los asesinos disponibles. Eso no me gusta tanto. Vale, el capataz está ahí detrás. No, 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 aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie, amigo. No me has visto, no me has visto. Ya está. Bueno, no me había visto, eh. Eh, no, 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 caballo, quita. Quiero saquear, quiero saquear. Dejadme, dejadme. Dejadme, chicos. Tranquilos. Usa el ataque con patada contra el capataz. Ah, joder, ese que no me ha hecho falta, ¿sabes? No me ha hecho falta, crack. Espera. Bueno, ¿dónde me desbloqueaba ubicación de esto? Máquinas de Leonardo. Es esto, ¿no? ¿Es esto de aquí al lado? Sí, voy a suponer que sí, ¿no? Voy a suponer que sí, sí. Vamos a suponer que sí. Bueno, no he hecho la sincronización total. Bueno, una pena. Espero que no haga falta hacer sincronización total de todo para el platino. Porque si no, me voy a cabrear. Si no, me voy a cabrear y voy a tener que repetir muchísimas cosas. Vale. Máquina de Leonardo. Por aquí delante. Venga, va, va, va. Llegamos. Vamos por aquí. Agárrate, sube. ¿Qué duda es exactamente? ¿Aquí en la puerta? Sí. Aquí en la puerta. Vamos a hacerla. A ver de qué trata esta vez. Hemos visto la ametralladora. Hemos visto el bombardero. Cañón naval. Uh, embarco ahora. Nápoles. Hostia, hasta Nápoles vamos a ir. Los burgos han construido una mortífera máquina de guerra naval basándose en los planos de Leonardo. Debe ser destruido antes de que César tome el control de todos los mares. Abre una de las tres primeras puertas. Eso de las puertas ahora mismo no entiendo lo que es. Habla con Eduardo. Dile a los hombres que César tome Eduardo puede examinar de cerca el invento para hacer los ajustes finales. Sí, capitán. Ahora mismo va en barrio. Eh, voy a tener que tirarme de agua, ¿no? Vale. Vale. A la que me voy a, me pongo a bucear y ya está. Vale. Vale. Vale, con tranquilidad. Eso está ahí, pero ni me estaba viendo ni nada. Hablemos con Eduardo. Eduardo, cama venga. En serio, Eduardo, ¿qué pasa? Hola. Dame los planos. Gracias. Vamos, en marquita. Sigue Eduardo hasta el dique. No puedo subirme a la barca con... Interactuar en la góndola. Puede provocar la desigualización. Cascarón oxidado. Vale. Vamos a seguirlo. A ver a dónde nos lleva Eduardo. A Eduardo, dale. Tengo un poquito más de ganas, ¿eh? Póngase humo. Me está recomendando usarle póngase humo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me agarro ni hago nada? Ah. Vale, vale. Que tenía que esperar a que le abriese. Yo iba a subir a matar a este. Vale. Vale. Pues sí, sí. Sí que tenía que subir a matar a este. Pero primero tenía que pasar Eduardo. Y ahora yo, pues... Tendré que pasar también de alguna forma. Voy, 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 voy. Vamos, 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 vamos. Vale. Vale. Vale, yo puedo ir pasando por aquí. Y lo que decía de abrir una de las tres puertas... Supongo que será porque yo primero mate al soldado, ¿no? Y me matará a este. Vale. Ojo el cadáver, ojo el cadáver, ¿a dónde cae? Vale, vale, cae para atrás. ¿No me tengo que colgar yo por ahí por el agua? No, y si es que no, ¿por dónde me paso yo? No sé dónde se está agarrando. No sé dónde se estaba agarrando, pero vale. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a estar viendo a nadie. Vale, lo que tengo que hacer es pasar rápidamente hacia el otro lado, matar al guardia y abrir yo la puerta. Eso es lo que tengo que hacer. Vale, a esto lo matamos. Y ahora rápido, 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 rápido. Yo creo que no va a dar tiempo. Vamos, 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 vamos. Eso es. Eso es. Y ahora soy yo el que abre la puerta de guarda. Eso es. Vale, 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 ya está. Bien. Lo hemos conseguido hacer con la tercera puerta. Eso solo era una de las tres, así que... En principio... Hemos cumplido. Y Eduardo hasta el ligue. Todo por arriba, ¿no? Ahora sí veo dónde me estoy agarrando. Aunque ya estoy viendo que por aquí arriba... Bueno, me va a servir para venir a asesinar a este, pero que... Bucear bajo obstáculos. Vale. No os he visto nada, amigo. Voy a matar a este, por si acaso. Vale, vamos a venir a matar a este primero. Este está muerto. Y vamos para allá. El de allí... Ni está mirando para acá ni nada. No tiene pinta. Vale, por la izquierda hay dos. Y por el otro lado hay portón. Puedo meterme bajo el agua. O puedo matar a este. Subir. Y... Oh, vaya. Matar al otro. ¿Vos veis eso? Eduardo ha llegado a abrir la puerta. ¿Qué pasa? ¿Eduardo huele regular o qué? Hay una puerta ahí. Tendré que abrirla yo, supongo, ¿no? Bueno, sé quién tiene que abrirla. Yo me voy a colar aquí con Eduardo. No, no me voy a colar aquí con Eduardo. ¿Por qué no me han dejado? Pues... Vale, yo sí me tengo que colar por ahí. Yo sí me tengo que... Vale, yo sí. Aquí hay dos. ¿Qué hacemos con ellos? No importa que te detecten. Buah, es que aquí hay muchos, ¿no? No puedo subir por la pared. Al menos no por esa pared. ¿Me está viendo uno? Eh... Sí. Pues... No sé por qué me están viendo, amigo. Venga, ¿quién me ataca? ¿Quién me ataca? Venga. Contraata que ahí fuera. ¿Y tú? Fuera también. Vale. Ahí. Otros dos aquí delante. Venga, venga. Ven, ven. ¿A qué te estoy esperando? Fuera. Vale, veo el cofre aquí. Y veo... Coleguita pesada aquí. Voy a probar la ballesta, tío. Ya está. Un ballestazo muere. Qué fácil, ¿no? Tendría que haberlo usado más, la ballesta. Tendría que haberlo usado bastante más. Un ballestazo estacado. Y de hecho, si le recojo, seguramente recoja a Mirote. Vaya, ya está. Ahí está. Mira, Mirote, ya está. Lo he dicho. Vale, aquí esto va a ser fácil, ¿no? Hostia, qué guapo. Eso... Cuidado, mirad lo que están dos pasando por aquí. Vale. Hola, buenas. ¿Esos dos se van a alertar o algo? Acabo de mandar a los soldados aquí. Ah, pasan completamente. Vale, me gustan. Yo voy a tener que sacar la ballesta. Saca arma, saca arma. Hola. Buenas tardes. ¿Rapada? Bueno, el chico quiere sacar la espada, hijo. Vale, esto está guapa. Dios. Dios, pero... Tira. Tira, bomba de humo. Un panada que llevaba, tío. Hola. Y adiós. Madre mía, qué panada he hecho con... Con la bomba de humo, tío. Que no la tiraba. Eh... A ver... ¿Qué hay que hacer? Hay que subir. Bien, las escaleras. Hay más soldados aquí, pero no se ha entrado nada. Hay uno ahí arriba. Otro ahí. Bueno. Si no me va a dar molestar. Tengo que mover esto y me voy. Inunda el dique y robo la máquina de guerra naval. Vale. Para inundar el dique parece que tengo que... Darle aquí, ¿no? Oye, ¿esta gente no ven que eso está subiendo solo? Pues parece que no ven nada. A nadie se alerta. A nadie le preocupa que eso se mueva solo. Bueno. Eh... Hostia, pero sabía que iba a tener que subir aquí. No. Eh... No. No, parece que esto no lo voy a romper yo aquí para entrar. No, no... No es ese tipo de juego. Pues alguna forma de subir tengo que encontrar. Ah. Claro. Claro, espera, espera. Sube, sube, sube. Claro. Si lo que he hecho es subir esto para saltar aquí, ¿verdad? Efectivamente. Lo que había hecho era para saltar aquí. Hola, amigo. ¿Alguien más molesta? El leí de momento no molesta. Seguido, se queda. Y tú, tampoco molestas, que estás muertísimo. ¡Dame virotes! ¡Dame virotes! Oye, ¿cómo no es todo lo vaya a estar? Vale, tengo que venir por aquí. Eh... Espérate, que estoy perdido ahora mismo. Hay que venir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, no sé hacia dónde estamos yendo, pero... Sí, diría que es por aquí. A este lo mandamos también. Ya estaría, ¿no? ¿No lo quieres? Medicina, medicina tengo o qué? Voy a meterle un chute. Y aquí el palo este. Vamos a saltar enfrente. Sí, yes. Y ahora con esto vamos a inundar... ¿Lique? Sí. Sí que vamos a hacerlo. Y ahora me va a tocar huir. Y probar esto. Me tiene buena venta. Hunde el barco de los Borgia disparando al... No sé, disparando al qué. Usa círculo para rebar. ¿Cuadrado cambiar? Vale, cuadrado cambiar es para... Para lo que es. Ojo que esto... De aquí a las Assassin's Creed 4 Black Flag, ¿eh? Ya ves. Estoy un poco lejos, ¿no? Vuelte, vuelte que nos dan los cañones. Había quedado un poco lejos. Ahora sí estamos bien. Vale. Vamos a... Bueno, vamos a... Voy a hacer el giro completo, ¿vale? Vamos a girar, vamos a girar. ¿Qué van a estar en México? Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quiero girar, que solo quiero girar. Que solo quiero girar. Que solo quiero girar. Están algo disponible. Y ya sé que no... Que ya sé que no está disponible. Que simplemente estaba girando. Amigo. Vale, yo creo que desde aquí puedo disparar, ¿eh? El de mente no, la vela. ¿Ah? Sí, sí, claro, claro que sí. Ojo, de aquí al... Al Black Flag, ¿eh? Fue guapo el Black Flag, ¿eh? No, me lo pasé y está... Y con el patín y todo. Está subido en el canal. De hecho, fue de los primeros World Thruits que hice. Y hasta el 2... Hasta que jugué el 2, pues era el primero que había jugado. Ah, que hay que tirar 3 barcos más. Bueno. ¡Eh! ¡Eh! Hay que tirar 3 barcos más. Tiramos 3 barcos más. No pasa nada. No estamos. Vale, dale. Rema, rema, rema. Hecho. Vamos, 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 vamos. Vale. Pum, 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 pum. ¿Qué es aquí ya? Un poquito más, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Yo creo que ahí estamos ya para darle. No. Perdón. Tierra 2. Y 3. Vámonos, rápido, rápido. ¡Chistias! Venga, 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 venga. Bueno, este barco está por allá. Dispare, que disparen los cañones. Pumbo de control ha alcanzado. Muy bien. Maravilloso. Ese primer disparo no ha dado a nadie. ¿En serio? Te lo aseguro. El último, el último. Ah, el último. Ah, el último. Ese tan cerca que el... Que los cañones pueden bajar. Se tan cerca que no pueden darme los cañones. No tienen caída suficiente. Vale. Gira. Y venga, ¿de frente? Pues de frente. No me ha dado. Yo diría que sí le había dado. Vamos por la segunda. Gira, 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 gira. Justita. No, no, justita, pero lo doy. Y... La última, la última, la última. O sea, lo puedo tirar más arriba. Espérate, espérate, porque me están destrozando. ¿Qué pasa aquí? Vamos aquí, tío. Me estáis volcando mi barquito. Gira, 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 gira. Vamos a tener que girar un poco. Tengo que girar un poco. Gira, 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 gira. Gira. Vamos aquí desde el lado. Debería darle también. Creo que no le doy, eh. Oye, me estás vacilando, o qué. Me estás vacilando. Quieres darle ya a esta última, por favor. Venga. A la vida de los barcos. De los barcos. Vale. Uf. Y ahora, a destruir esto que tenemos nosotros. Perdónate, Leonardo. Pum. Autodestrucción. Pues ahí está. Al agua. Trofeo ganado. Y otra máquina de Leonardo, reventada. Vale. No sé cuántos más quedan. Creo que quedan un par más de las máquinas de Leonardo. Y las haremos, por supuesto. Haremos esas misiones. Y ahora volvemos a Roma. Vamos a ver qué podemos hacer ahora en Roma, porque no me voy a meter en otra de estas de Leonardo. Mira, agentes templarios. No sé qué es esto. Igual esto es larguísimo. Pero mira, vamos a hacer uno de estos de agentes templarios. A ver qué es. A ver qué es. Y en el próximo episodio, pues a lo mejor metemos otra máquina de Leonardo. No sé. Estoy completando el juego. Sin continuar ahora en la historia principal, en la que hemos avanzado bastante. Porque, a ver, es que no sé si estaremos cerca del final. Es que realmente te pones a mirar y dices, bueno, es que de lo que son las reconstrucciones y tal de Roma. Hombre, ha sido todo hecho. En cuanto a misiones, en cuanto a la historia, ¿no? Como he estado viendo. Es que vamos ya por Rodrigo y por César. En el castillo, del cual tenemos además la llave para colarnos. Justo a hecho lo han nombrado maestro. Maestro de los asesinos. Que igual sí estamos para acabar, ¿eh? Igual sí estamos para acabar. A ver, esto es agentes templarios. Cuéntame. No tengo ni idea de qué es esto, ¿eh? Creo que es la primera visión de esto que hacemos. Que ahora mata. Empuja a hombres desde lo alto. Les dije que no les creía. Pero, ¿lo crees? Sí. ¿Qué le dirías si regresara? Saltaría. ¿Por qué ibas a pagar tú por su crimen? Mi muerte le recordará el hombre que un día fue. Lance o al andar deambulando por los tejados. Encuéntrale y mátale. Él no merece tu sacrificio. ¿Dónde está Lance? Por ahí. En los tejados. Ya no tendrás que preocuparte por él. Busca a Lance. Vale. El Lance este que es un templario. Vale. Lo que pasa es que, claro, ahora han puesto los tejados full lleno de... full lleno de soldados. A ver, súbete a los tejados, anda. Vamos a ir por los tejados. A ver si encontramos al Lance este. Lance, Lance, Lance. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aqueles, ¿no? Sí, objetivo localizado. Fatalance. Pues vamos a intentarlo. Dice que lo maté con mi hoja oculta. Así que voy a intentar matarlo sin mandar a los asesinos. Hola. Hola, buenas. Va, iba a empujarlo. ¿Qué hace? Vale, tío. Sube, 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 sube. Asesinar al objetivo. Ya, ya. Pero es que se supone que no tengo que asesinar yo. Salta, salta. Echelo, échelo. Tío. Echame llevar una empanada a veces. Eh. Tío, ahí sí le... Tío. Cuando empiezas a subir por los sitios, se huele a esto. Que flipas. Tú. Al sol y muerto. Al sol y muerto. Venga. Fíjate ya de historias. Fíjate ya de historias, tío. Cuando empiezas a subirte por los sitios y estás persiguiendo a unos... Se huele a mucho, tío. Es muy difícil, tío. ¿Verdad? Venga, arriquezcate y pache. Para tu casa. Máquina. Venga. A darte una vuelta. ¿Ves? Le ha faltado darle dos toquecitos así en la mejilla. Con los pies en la tierra. Mata tu objetivo con la ojo oculta. Perfecto. Ya está. Uno menos. Ya está. ¿Y estos son los agentes templarios? Pues de estos podemos hacer varios. Aquí hay esto que es encargo de ladrón. Vamos a hacer un encargo de ladrón de estos. Vamos a hacer un encargo de ladrón de estos. Por ver lo que es, ¿eh? Por ver lo que es. A ver, si son misiones así sin mucha historia... Yo creo que no hace falta tampoco que las hagamos dentro de la serie. Lo de Leonardo, por ejemplo, sí. Porque lo de Leonardo creo que son misiones que están guapas. Ves armas nuevas. Además son fuera de Roma. Está guapo. Pero... Esto, si esto es coger, hablar con una mujer que te diga... No, Lance, que me dejó cuando tuve al bebé. Era un niño y... Y estaba por los tejados y decidí matar a Lance, pues... Tampoco me parece gran historia. No son misiones largas, pero no sé. Las puedo hacer yo por mi cuenta. Y esto del encargo de ladrón, pues es que no sé en qué consiste. Diría que no hemos hecho ninguna. Oye, ahí tiene como... Un huequecito para agarrarse. No se va a agarrar. Van a tener que dar toda la vuelta. Vamos a tener que dar toda la vuelta. Y vamos, 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 esos ladrones. A ver en qué consiste esto. Supongo que eso consistirá en... No creo que en robar. Quizá en perseguir a alguien. O algo, no sé. Contadme ladrones. Etzio, he oído que venías, pero no me lo creía. Los Chento Oki nos han retado a una pelea. Asumen muy poco riesgo, siendo ellos muchos más que nosotros. Pero a ti seguro que no te esperaban. Llegarán pronto. Prepárate. Choca de interés. Va a empezar una reyerta. Enseñamos la lección. Los Chento Oki. Sobrevive a la lucha sin que muera ningún ladrón. Vale, pero en puñetazos, ¿o qué? Vale. Dale, 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 dale. Hostia, señor ladrón, no me golpee a mí. Vale. Hostia, pero dice sin que muera ningún ladrón. Pero aquí tampoco les estamos matando, ¿no? Se están pegando a puñetazos. Bueno. Pues si tú no quieres pelear, yo le voy metiendo a este otro. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Ahora morirás? Pues bueno, yo no he visto a nadie muerto, la verdad. A por él, ragazzi. Venga. Vamos, seis. Venga, lo tenemos ya, ¿eh? Lo tenemos ya. Lo tenemos ya y yo diría que no hay ningún ladrón caído. Así que, vamos. Ahí está. Listo. Perfecto. No ha vuelto ningún ladrón. Ah, a lo mejor lo decía porque yo matase a alguno, ¿no? Porque yo sacase espada y matase a alguno. Hombre, si iba por ahí, a lo mejor sí podría haber ocurrido. Nueva memoria de Cristina disponible. No me digas. De repente al dejar un encargo de ladrón hay una memoria de Cristina. Tiene mucho sentido. ¿Pero es por esta zona? No, no es por esta zona. Pues entonces no sé qué tiene que ver. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Pero vale. Vamos a hacer una más en agentes templarios. Llevo 31 minutos. Da igual. Da igual porque ya habéis visto que no son misiones largas. Podemos hacer una más. Para el siguiente episodio, pues otra de máquina de Leonardo. Y seguimos con alguno encargo de asesinato. O de las cortesanas. O de la droga también. Y vamos completando. Todo. Vamos completando todo el juego. No sé si, repito, de cara a la recta final o no. Estas son misiones que se pueden completar desde ya. De hecho, desde hace tiempo. Y por qué no ir haciéndolas. Lo que no estoy viendo es la subida de aquí. ¿Por dónde es, amigo? Amigos, ¿por dónde se sube de aquí? Voy a tener que dar mucha vuelta para subir. Voy a tener que dejar el episodio aquí porque hay mucha vuelta para subir. Va, 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 va. Por favor, qué poco. Qué poco útiles esas montañitas, ¿eh? Cagando los huevos. A ver, agente templario. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es aquel de allí. Buena hostia, me iba pegando. Vale. Hola, señor. ¿Qué hace usted aquí? ¿A quién está enterrando? Por favor, no llames a los guardias. Ella quería que la enterraran aquí. ¿Tu esposa? Iba a ser mi esposa. ¿Qué ocurrió? Tenía un comercio en Colonia. Los Borgia llegaron al distrito y mi esposa se negó a cerrar. ¿Encontramos a Mónica con dos cuchillos en la espalda? Vaya. Con las manos en la masa. Lía de Ruso trabaja cerca de los antiguos baños. Encuéntrala y mátala. Vale. ¿Conoces al criminal? He oído de una mujer que acepta encargos de César junto a los antiguos baños. Márchate antes de que te vean. Vamos a matarla. Lía de Ruso. Lía de Ruso. Se ha quedado poco tiempo de vida. Por aquí una bojadita o algo, tío. No hay uno para tirarme. Si no hay uno para tirarme, voy a tirarme lo bruto. A lo bruto. Vale. ¿Pues dónde tengo que pasar? Tengo que bordear otra vez la montañita. Madre de las montañitas, tío. Hay que bordear todas las montañitas. Vale. Hay un palomar. ¿Dónde está metida? Voy a subirme, sí. Voy a subir. Vamos a subir a ver si lo localizamos desde arriba. He llevado a un caballo sin querer. ¿Dónde está? Cerca de los baños. Voy a subir por aquí ahora. Allí. Y de hecho allí. Y acaba de matar a otra. Hostias. ¿Esto que es que me ha tirado? Eh, sí, voy, voy. Voy a alejarme, sí. ¿Llegas? Sí, sí que llegas. No, no. ¿Cómo voy a dejar de perseguirte? Si me toca a matarte. Eh, ¿por qué no sube? Aléjate de mí. Mierda. ¿Pero dónde va? ¿Echo? ¿Pero por qué se ha tirado de hecho? Eh... Déjenme, guardias. Guardias, déjenme. Guardias, déjenme, por favor. No, pero... Pero, tío. Pero, cuando se tira ahí, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se tira ahí? Encima lo guardia detrás. Vale. ¿Veis? Esta que hace, esta tirada que hace. ¿Pero qué hace? Vale. Entiendo, entiendo que me han dado los guardias. Porque si no, no entiendo cómo se ha desplomado hecho de esa manera. Por favor, asesino, matado. Aléjate de mí, aléjate de mí. Me tiras hasta los huevos con aléjate de mí. Venga. A tu casa, por favor, tío. Entre... Es que te hacen unos saltos más raros, tío. Para esquivarte. Y encima los guardias tocando los huevos. Que eso no podía faltar. Vale, pues con este agente templario, yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy. Sí, ahí. Hay que re-quiscate en pache. Para tocas. Eh, para tocas. Y... Pues supongo que ahora voy a pedir ayuda a mis amigos, los asesinos. Por favor, asesinos. Asesinos, vení. Asesinos, vení. Bueno, no sé si moriré. Espérate. Toma. Toma, ráfaga de... Ráfaga de navajazos. Ya está. ¿Me habéis dejado un paz? Sí, estáis todos muertos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Chicos, dejadme un episodio aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejaros un like. Y nos vemos en la próxima. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!